El Instituto Politécnico Nacional reconoció los más de 50 años de trayectoria del cantautor mexicano Óscar Chávez durante una ceremonia celebrada en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet en Zacatenco, Ciudad de México. El rector de esa casa de estudios, Enrique Fernández Fashnat, expresó su beneplácito y elogió la carrera de quien es considerado un referente dentro del canto popular. Óscar Chávez no necesita presentación. Todos nosotros hemos escuchado su música, pero conviene decir que es un cantante y compositor mexicano que ha dedicado su larga trayectoria al rescate e interpretación de la música popular mexicana y latinoamericana, labor por la cual ha sido ampliamente reconocido. El intérprete de temas como Macondo, El Pájaro Cuy y Portí recibió un reconocimiento y una moneda con las insignias del Instituto Politécnico Nacional. Para mí ha sido inesperado este reconocimiento y lo único que puedo decir es que tantos años de trabajo que sea reconocidos por esta institución, entre otras cosas. Me anima a seguir trabajando en la medida de mis posibilidades. Me anima sobre todo a no callarme la boca, que es lo que he intentado siempre. Durante este encuentro, los ponentes que lo acompañaron recordaron anécdotas, le dedicaron unas palabras con motivo de dicho homenaje y resaltaron su legado tanto en la música como en las letras. Con información de Manuel Bello e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.